Suena Suena Con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar Ten fe Es muy posible Si tú Estás Decidido Un mundo Sueña Que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive Con la emoción De volver A sentir A vivir En paz Siembra En tu camino Un nuevo destino Y el sol Y el sol Brillará Donde Las almas Se unan En luz La bondad Y el amor Renacerá Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña 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 Que no existe Sin barrera No mires atrás No mires atrás No mires atrás Sí Es muy posible Si tú Estás Decidido Sueña Con un mundo Un mundo Distinto Con un mundo Donde Todos los días Donde Todos los días La bondad La bondad Y el amor Renacerán Sueña Sueña Tú El amor El amor Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Es solo tú Si tú conmigo vas No sé qué pasa Pero siento que algo está cambiando Cuando lo veo creo que mi corazón estalla No puedo concentrarme No puedo concentrarme Siempre lo estoy pensando Será que siento algo más por él No sé qué pasa Pero no puedo dejar de verlo Sus ojos me fascinan Me dan un gran consuelo No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa Estoy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé Yo no sé Pues algo está pasando Mírame Mi cuerpo está cambiando Y no sé No sé No sé qué pasa No sé qué pasa Pero él está siempre en mi mente Todo ha cambiado Todo es tan diferente No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa Estoy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé No sé Pues algo está pasando Mírame Y no sé Mi cuerpo está cambiando Y no sé Y no sé Y no sé No sé de pensarlo, será que es el momento de crecer, de niña a mujer, yo no sé, pues algo está pasando, mírame, mi cuerpo está cambiando y no sé, pues dejo de pensarlo, será que es el momento de crecer, de niña a mujer. Gracias por ver el video.